volvemos otra semana más con la sección rodando tenemos la piaggio mp3 sport la de cilindrada de 300 y como veis un modelo que ya recibió un restyling hace más bien poquito tiempo que conserva este motor hp de 280 centímetros cúbicos y una potencia de 26 caballos como veis estética tres ruedas puro cada vez más sofisticados y lo importante vamos a ver si en ciudad se comporta como esperamos así que vamos a empezar la prueba pues como siempre empezamos el análisis estético de este scooter de ruedas un frontal que ya lo conocemos más que de sobra en piaggio cada vez se va sofisticando más como decía antes tenemos una un frontal muy afilado con unas ópticas también muy muy afiladas muy estilizadas para dar sensación de ligereza a un vehículo que como veis tiene que ocupar lo suyo sobre todo en la parte delantera conservamos pilotos delanteros con halógenas para cruces y largas y en esta zona de abajo tenemos las diurnas que si son en led luego cuando se enseña el panel os enseño que no son luces automáticas aún y tendremos que estar tocando el botoncito al ser un acabado sport tenemos unos detalles deportivos leves cómo puede ser esta pantalla de una sola posición ahumada como veis es bastante oscurecida y de un formato que aunque el propio plástico es grande no sube mucho de la zona de el manillar por tanto la protección aerodinámica luego veremos que no es muy muy buena y podría mejorarse pero bueno es un acabado que siempre intenta darle un poco más de deportividad al conjunto en la parte de abajo pues tenemos este entramado es una toma de aire falsa a modo como si fuera un coche digamos y lo importante en esta moto pues son este eje doble delantero en el que tenemos un disco que se ve en la zona interna de la rueda disco con una horquilla bastante complejo un sistema que la verdad funciona de maravilla luego en marcha veréis lo bien y lo fácil que sube bordillos y lo que haga falta y si vamos al lateral pues seguimos viendo este estilo tan marcado ya os digo que desde el inicio que piallo empezó con este sistema de tres ruedas se ha ido sofisticando mucho y los diseños van cada vez mejor obviamente no se puede modificar la estética en cuanto a ruedas delanteras pero va teniendo una forma propia y que puede ser un poquito más agradable a la vista lo que os decía seguimos con todo el tren delantero bastante voluminoso pero a medida que vamos echando hacia atrás vemos cómo se va estilizando y siendo pues un scooter al uso una scooter sencilla y ligera en este acabado tenemos todo el color negro mate con los detalles en rojo para que sepamos que es el acabado sport que lo veis mp3 y piallo y en cuanto al asiento no hay nada que reseñar malo porque es un asiento muy confortable tanto para el conductor como para el pasajero se siente bien luego cuando me suba os cuento un poquito más pero la verdad es que está muy bien pensado en cuanto a formas tenemos detalles en rojo los pespuntes en todo el contorno del asiento en la división de la parte delantera y trasera y para apoyar los pies pues tenemos una zona bastante amplia no es lo que encontraríamos en un maxi scooter convencional pero podremos ir moviendo los pies más o menos de manera cómoda en cuanto a la zona del escudo tenemos plástico macizo no tenemos acceso a guantera en esta zona en esta posición y como único detalle aquí debajo del manillar tenemos el botón del asr y las luces que os digo que están en una posición un poquito incómoda para ir conduciendo y pasar de diurnas a las luces de cruce yo creo que ya en estas épocas debería ser automática o siempre ir encendidas las de posición de diurnas así que poquito más este detalle que es la única parte que no está en color mate donde vemos el logotipo también del mp3 y por último si vamos hacia la zona trasera lo que os decía antes vemos ligereza vemos una moto sencilla obviamente tenemos el motor en el eje trasero por lo tanto en la zona izquierda va a tener volumen va a ser grande pero han conseguido una sensación buena además con los muelles de los amortiguadores que tenemos uno a cada lado obviamente le da ese toque deportivo otra vez del acabado sport y las ópticas traseras también igual que las delanteras tienen una línea bastante afilada y bastante bien terminada en este caso atrás si tenemos tecnología led azul vamos al igual que los intermitentes para acabar el porta matrículas bastante grande como veis pero no llama demasiado la atención por el volumen de la moto y porque al final no tiene mucho voladizo sino que va rápidamente hacia abajo ya que el final de la moto casi coincide con el final de la rueda y el escape bastante sencillito no tiene ocupa más el protector en sí que el propio escape como veis se ve grande pero igualmente igual que el motor al otro lado no llama demasiado la atención porque es una moto con volumen y no hay ningún problema en ese aspecto y ahora me voy a subir para que veáis qué tal me queda ahora mismo están fijas las ruedas y como veis si nos echamos más para adelante llegaremos mejor si vamos ya en posición de conducción llegaríamos un pelín peor porque sobre todo el asiento es bastante ancho en esta zona pero bueno en esta moto lo importante es que siempre podremos ir aquí arriba a no ser que obviamente quitemos la sujeción de la fijación de la horquilla delantera y entonces se convierte en una scooter casi de dos ruedas lo vuelvo a poner además tenemos freno de estacionamiento una vez que lo dejamos aparcado no habrá más que más problemas aunque aparquemos en pendiente así que no hará falta ni el caballete aunque lo tenemos por si por si las moscas por si no nos fiamos del todo del sistema de frenado y de fijación de la horquilla en cuanto al asiento como os estaba diciendo muy mullido muy bueno la verdad es que el confort en estos en estos días que llevamos usando esta piallo es bastante bueno y bueno luego en marcha os contaré un poquito más en profundidad si vemos el cuadro de instrumentos bastante conservador tenemos dos esferas los relojes en el que encontramos en primer plano el velocímetro las revoluciones y en pequeñito tenemos el nivel de gasolina y la temperatura del motor aquí abajo tenemos una serie de testigos entre ellos el del bloqueo de la horquilla delantera el freno de mano las luces de posición y arriba pues temperatura de motor avería abs asr encontraríamos todo en la parte superior y en el centro una pequeña pantalla digital un display como veis monocromático donde tendremos los datos del propio viaje tenemos kilómetros totales o parciales temperatura la hora y en este caso tenemos puestos los kilómetros por litro pero bueno si vamos tocando en estos botones pues podremos buscar un poquito a nuestro gusto los datos que nos aparecen y en cuanto a las piñas sencillas tipo piallo no se complican tenemos cortas y largas y si damos hacia abajo tendríamos las ráfagas intermitentes el claxon los warning y aquí en la derecha el corta corrientes el sistema de bloqueo de la horquilla delantera aquí en el botón de mode podremos también modificar lo que nos aparece en la pantalla central y el botón de arranque poquito más sencillo pero efectivo así que nada vamos a ponernos el casco y empezamos la prueba dinámica ya vamos a hablar un poquito de las impresiones que nos ha dado esta piallo mp3 300 sport iniciamos pues con el motor un motor que ya conocíamos un motor de un solo cilindro con variador de menos de 300 centímetros cúbicos y que genera una potencia de poco más de 25 caballos eso a simple vista pues puede parecer una potencia algo escasa comparado con su hermana mayor la mp3 500 pero nada de eso al final su peso es bastante más reducido y nos puede permitir ir con soltura por ciudad sin ningún problema tiene buena fuerza es un acelerador que va suave no da tirones puede ser bastante progresivo y regulable y ya os digo que por ligereza y demás yo creo que es un motor bastante apropiado obviamente no vamos a conseguir unas velocidades máximas que asusten y una aceleración brutal de semáforo como pudiera ser otro tipo de scooter más deportivas pero en realidad es una moto muy urbanita y que está muy bien configurada tanto como por centralista como por tipo de motor para el día a día y en esta parte de que estamos rodando la lo primero que vamos a despegar es la frenada porque tenemos dos discos uno en cada rueda en la parte delantera y eso nos permite tener una frenada bastante bien controlada más los frenos son de 258 milímetros los discos en sí y lo que proporciona es una frenada bastante segura y eficiente y sobre todo muy estable al final la guinda de este pastel es ese eje delantero doble que nos permite tener una estabilidad brutal en la parte de atrás tenemos un solo freno un solo disco y a través del pedal de freno que tengo aquí en mi pie derecho pues tendremos una frenada combinada bastante bien conseguida y que nos acostumbraremos muy rápido ya que no se lo podemos tener todo sin mover los pies ni nada aunque estemos incluso en parado también en este alarde de la mp3 pues hay que reseñar sí o sí la suspensión una suspensión que como veis es compleja sobre todo su horquilla delantera doble y eso la convierte en una una rara avis dentro de la ciudad y puedes tener dudas por al final ves un bicharraco que puede no darte confianza si nunca has cogido un triciclo pero la realidad es que este tipo de suspensión con un cuadrilátero articulado con un recorrido de 95 milímetros que es poquito pero ya veréis a la hora de al final lo que necesitamos es mucha capacidad de reacción para poder oscilar y tumbarla esta scooter con con contundencia funciona a las mil maravillas tanto en el confort para subir un resalto y demás que la moto sube sola como para ya os digo salir un poquito a carretera y ver cómo se mueve como pez en el agua en carreteras secundarias carreteras con curvas es una auténtica delicia y muchas veces se nos olvida que llevamos delante dos ruedas en cambio la parte trasera pues depende de dos amortiguadores convencionales con un recorrido de 122 milímetros y tenemos la precarga en cuatro posiciones para encontrar más o menos el equilibrio a nuestro gusto y vamos ya con las sensaciones como piloto como conductor de un scooter que es más bien urbano pero al final nos estamos gastando un dinero considerable y queremos que vaya bien en todos los ámbitos y en ciudad que decir pues que el asiento me ha parecido muy confortable muy amplio muy buen con un mullido bastante correcto y también para el acompañante la única pega que pese a estar a 780 milímetros del suelo que es algo bastante correcto es muy ancho por lo tanto tendremos que arquear mucho las piernas y no llegaremos con facilidad si no tenemos un tallaje es superior al metro 75 o metro 80 a cambio que tenemos pues la posibilidad como ya os he contado antes de poder fijar o bloquear la suspensión delantera para que se quede recta o en la posición que queramos eso sí mediante el botón que tenemos en la piña derecha y así no tendremos que bajar nunca los pies al suelo pero bueno sigue siendo necesario poder llegar bien al suelo bastante no seguros en caso de una emergencia en caso de que no nos estemos en una posición un poco extraña y no activemos este control de bloqueo entonces eso es el único punto realmente negativo junto a la poca protección aerodinámica que nos encontramos no digo poca porque está bien pero sí que es verdad que vemos esta moto como algo que se ha cuidado al detalle todos los ámbitos y cuando vemos que el aire nos pega en la cabeza a la mínima que nos seguimos un poco pues necesitamos un poquito más de confort y no vendría nada mal una pantalla un poquito más grande para ir completamente protegidos pero bueno eso ya va al gusto y la que viene de serie está bastante bien y nos cubre bastante sobre todo en la zona del pecho como punto negativo reseñablemente negativo podría hablar del cuadro de instrumentos que ya habéis visto tanto en los vídeos en el vídeo como en las fotos es un poquito anticuado hay que reconocerlo tenemos toda la información se lee bien tiene buena iluminación y demás pero sí que es verdad que necesita ya un poquito de renovación simplemente para adecuarse y actualizarse al nivel que el mercado está imponiendo de manera rápida y feroz en el que las pantallas con mucho brillo con muchos colores que parezcan un ipad son la tónica dominante pero por lo demás me está todo correctamente y por contra en este caso de manera positiva tengo que hablar del consumo un consumo que se ha establecido durante la prueba en torno a los 35 litros más o menos con un uso de 50 por ciento urbano y 50 de carretera y que me parece una buena cifra teniendo en cuenta las dimensiones el peso el empuje que tiene el motor y que nos hace ir donde queramos podemos hacer uso urbano podremos hacer también uso por carretera incluso viajes largos y nos lo proponemos porque esta moto sirve para todo pues hasta aquí la prueba de esta pie yo mp3 300 el acabado es por como veis muy pintor a mí me ha gustado realmente porque el sistema de ruedas puede gustarte más o menos pero es un sistema bastante cómodo nos facilita mucho el uso en ciudad sobre todo cuando nos acostumbramos a darle a la dichosa palanquita para dejar fija el eje delantero y por lo demás creo que tiene el motor justo y necesario tanto para uso urbano como para alentrarnos en la autovía porque como ya habéis visto antes no es una moto que corra obviamente a 120 podemos mantenernos pero entre el peso y el aplomo que tiene y la estabilidad gracias a ambos ejes nos da una sensación de seguridad de ir en un vehículo bien hecho y bien aplomado que podremos hacer todos los kilómetros que quieras y además con un asiento muy confortable tanto para el piloto como para el acompañante así que yo creo que es un producto redondo y que además puedes conducir con el carnet b de coche eso es una ventaja porque tenemos 26 caballos para todo tipo de uso y además tenemos el hueco bajo el asiento también justo necesario para meter nuestro casco así que bastante completo la única pega tenemos que soltar un poquito más de 7000 euros 7200 depende de cómo estén las condiciones de ofertas y rebajas de la marca pero bueno piallo se paga pero también se nota la calidad de componentes y las calidades de los elementos que la componen así que nada agradecer mucho la cesión de esta moto al grupo piallo y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de youtube de supermotor online activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like si os ha gustado este vídeo también podéis encontrarnos en todas nuestras redes sociales como facebook instagram o twitter y encontraréis la prueba escrita de esta scooter y otras scooter y motos más y también coches en el blog de supermotor.online nos vemos en la próxima hasta pronto y